Los 40 Bueno, yo creo que ha sido un proceso un poco difícil, pero uno que paulatinamente ha ido cambiando bastante, que nos da mucho gusto. Nosotros empezamos desde que éramos niñas, entonces el trato era muy, muy, muy diferente al que le daban a otras bandas, pero a nosotros nos gusta mucho ver ahorita que cómo van cambiando las cosas y cómo, o sea, hay más mujeres dentro del rock ahorita que antes y nos gusta mucho poder estar participando en ese proceso de abrir puertas y enseñar a la gente que las mujeres pertenecemos en la música en general y cómo con nuestra música tenemos el poder de estar quitando estereotipas y estigmas que pueden haber alrededor. Y ahora, somos mexicanas, pero también el haber llegado súper alto y haber aparecido en el disco de Metallica donde hicieron colaboración, de eso también me gustaría que me platicaran un poco. Bueno, nos sentimos muy afortunadas de todas las oportunidades que se nos han dado y haber podido participar en el Blacklist de Metallica. Nosotros empezamos con un cover de Enter Sandman, entonces haber sido invitadas de parte de, por Metallica, a hacer nuestra propia versión de Enter Sandman con Alicia Kera fue un sueño hecho realidad. Nos sentimos muy afortunadas de estas oportunidades y también poder estar representando a México y al rock mexicano en escenarios internacionales y poder enseñar nuestra cultura y todo lo que tenemos que ofrecer. Se nos hace algo muy importante para nosotras. ¿Cómo fue la transición de YouTube a ahora estar pisando escenarios tan grandes como el Tecate Península? Bueno, yo creo que fue algo que también se dio como palatinamente, pero crecimos en como esta nueva época digital en donde te puedes dar a conocer en las redes sociales y después ir abriendo puertas en escenarios. Y fue un proceso raro, lo diría, especialmente porque estábamos muy chiquitas, pero ahorita nos da mucho gusto todavía poder tener esa presencia en las redes sociales y poder estar compartiendo también esta parte de estar tocando en vivo. Nosotros somos The Warning y les mandamos un saludo a todos nuestros amigos en Los Cuarenta. ¡Todos los éxitos!